Y hablando de plata, estos no viajaron con su plata y tampoco con el dinero del Congreso, es cierto. Pero se han ido como si fuesen influencers, congresistas de la República. Si una empresa privada te invita, tú siendo parlamentario, tú siendo funcionario del Estado, siendo político, simplemente dices no gracias, más aún cuando se trata de un evento donde vas a ver pantalla LED, los últimos modelos de celulares, según ellos para relacionarnos con autoridades políticas de otros países que puedan llegar a Shanghái. Eso es un cuento chino, eso es mentira. Se han ido a China porque les ha dado la gana y todavía no regresan. Acá tengo los certificados migratorios. Pero antes aclarar, por supuesto, que esta información que muchos han presentado como noticia de último minuto, ¿no? Miren lo que ha pasado con los viajeros, los congresistas que se han ido a China. Ahorita, el domingo, cuarto poder, creo, ¿no? Mostraría, oigan, denos el crédito, nosotros fuimos los primeros en decirlo, pero hay gente de verdad que se pasa, que se pasa con esto de no reconocer a las autorías. En fin, esta es nuestra promo, nuestra presentación para la nota que se viene. El dinero de la empresa nos está invitando, oigan, tengan un poco de ética. Tú no puedes viajar con una empresa transnacional millonaria siendo un congresista, porque mañana más adelante obviamente te van a cobrar la facturita. Allá donde se ven dragones en el cielo, verán que los otorongos peruanos también vuelan en avión desde Lima. No con la plata del Congreso, es cierto, pero qué roche, pues se van siendo una especie de influencers, qué vergüenza. Se fueron a China y lo que pasó en China se queda en China. Chicheño. Sí, pues Chicheño, te encantará. No regresan, qué bien le estarán pasando. Lo que pasa es que, por Dios, en China hay tanto por conocer, ¿no? Y no están en cualquier pueblito, no en un lugar alejado, están en Shanghái. De hecho, se han ido Lima, Ámsterdam, y de ahí ya, pues, de frente a China. Y todavía no regresan. Y fíjense ustedes lo que hasta hace algunos días, algunos asesores de los propios despachos parlamentarios intentaban minimizar. Ahora esto, les cuento como dato, ha generado una tremenda molestia. Incluso, incluso, en los integrantes de la última mesa directiva que dicen, ¿dónde están? ¿Cómo es que no regresan? Certificados de movimiento migratorio. Fíjense ustedes, Elizabeth Medina, que hoy tenía que estar en un evento que ella misma había convocado y fue la gran ausente. Bueno, de todos estos que todavía no regresan, ahí está, último destino Holanda, último destino Holanda, último destino Holanda, 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 no regresan a Lima. De esto trata el reportaje que nos trae Carlos Viguria. Todo estaba casi listo para inaugurar una feria en la Plaza Bolívar del Congreso. Habían llegado las principales autoridades del Parlamento, congresistas invitados y expositores. Todo estaba listo, casi listo, pero había un detalle que faltaba. Elizabeth Medina, la congresista organizadora de esta feria. Pero de ella no había rastro. Seguro estaba en la China, literal. Medina es una de los seis viajeros a China que llegaron invitados por la empresa de comunicaciones mexicana TPL Group. Fue un viaje todo pagado para asistir a la feria de tecnología MWC Shanghai y un paseo por la ciudad de Shenzhen, un viaje de lujo que no podían perder. Y dejamos claro que la mesa directiva no tiene nada que ver en eso. Pero todas las actividades acabaron el domingo pasado, según la invitación que reveló al estilo juliano. Y como el viajecito a la feria en China había acabado, se esperaba que Medina participe en la feria del Congreso que ella preparó. Hacia un nuevo contrato social por la educación, una actividad que ella figura como organizadora según la agenda. Pero Medina no apareció. Ella ha realizado su viaje a China y ha dejado prácticamente a la feria del Congreso. Es exactamente tan importante como en este caso es la feria. Se esperaba que los seis viajeros estén en Lima, Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, Jorge Flores Zancachi, Carol Paredes, Ilish López y Silvia Montesa de Acción Popular y Kelly Portalatino de Perú Libre. Sin embargo, tras revisar sus reportes migratorios, hallamos que todavía no regresan. El último movimiento que tienen es el viaje directo a Holanda y en el caso de Flores Zancachi, a Francia. Fuentes nos indicaron que llegarán mañana de este viaje todo pagado, que a pesar de ser gratuito, les podría salir muy caro por su falta de transparencia. ¿Pero a qué se debía su viaje de ella? Ah, detalle del viaje no. ¿No le informó a su bancada? No, 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 solamente que iba a viajar y que al regreso nos iba a informar. Un detalle en común de los seis viajeros es que sus compañeros de bancada no saben para qué fueron exactamente. Así pasa en el bloque Magisterial Comedina y también en Perú Libre con Portalatino. La cobracista Portalatino esta noche concurrirá a nuestra reunión ordinaria que siempre tenemos y vamos a solicitarle que pueda compartirnos una información también. Pero Portalatino no llegaría hoy, sino mañana. Así que las explicaciones deberán esperar. Lo peor es que no ha informado que su viaje fue pagado por una empresa privada. No, 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 no sabía. Los detalles no. Por eso yo, cuando sale el tema, yo pido que públicamente lo hago para que la vicepresidenta nos ofrezca una información. Cruz asegura que todos los detalles están en manos de la vicepresidenta Silvia Montesa, de Acción Popular. En la bancada de La Lampa tampoco ven bien este viajecito. Es responsabilidad de ellos, ¿no? Pero creo que hay que tener cuidado con los viajes, ¿no? Hay que saber qué se puede aceptar y qué no. Y me imagino que cuando regresen hablarán de ellos y ellos son responsables y sabrán por qué lo han aceptado. Todos coinciden en que se transparenten las razones de la visita. El problema es que como no fue pagado por el Congreso, no hay obligación legal de presentar informe. No tienen que hacer conocer por qué van. Y de regreso está también la posibilidad de que hagan un informe, pero no es obligatorio hacer un informe cuando van en una visita que no es pagada y privada. Así las cosas, lo que pasó en China se queda en China. Por ello, las principales autoridades del Congreso no le dan el visto bueno a este viaje. Más aún cuando habría relación entre los viajeros y proyectos de ley de interés de empresas chinas. Esa es una invitación que han recibido y corresponde a ellos que explíquenla. Hagan conocer cuáles son las razones y qué van a conseguir de esa visita. El Código de Ética establece que estamos prohibidos de recibir donaciones. Prohibidos de recibir donaciones. Habrá que verificar si eso tiene algo que ver con donaciones. Y recomiendo a mis colegas parlamentarios que cuando se reciba una invitación de este tipo y tenga que ver con el Parlamento, o por lo menos con nuestras funciones, se venga y se explique a la Comisión. Sí me parece un poco cuestionable este viaje. Yo creo que no podríamos recibir una donación de una empresa privada que tenga algún tipo de interés con algún proyecto aquí en el Congreso. Eso se prestaría para un lobby, ¿no es cierto? Acabamos conversar con los ex parlamentarios, pero ninguno atendió al teléfono. Seguro ya volaban a Lima y será en el Congreso donde deberán informar de este viaje con mayor transparencia y menos cuento chino.